Debido al rutilante éxito de La Llama que Llama, y a que con la tarjeta Telecom Global controlas los gastos en llamadas de cualquier teléfono del país, tengas la empresa de telecomunicaciones que tengas, en Telecom nos rompimos la cabeza pensando en un personaje totalmente nuevo que llame desde el sur. Y aquí está. ¿Tienes la tarjeta Telecom Global, adorado hijo mío? Por supuesto, divino padre, hermoso y querido padre. Así controlamos nuestros gastos en llamadas. Hola Puerto Pirámides, que tenga muy buenas tardes. Habla Otra Llama. Nos gustaría donar para salvar a la ballena Franca Austral. ¡Basta! ¡No vamos a tolerarlo! Nosotros tenemos una trayectoria como para que ustedes la arruinan así. ¿Y si la arruinamos poniendo en internet fotos de ustedes desnudos? ¡De esa manera sí! ¡De esa manera sí! ¿Por qué Llama Otra Llama? Porque aunque tenga otra empresa de telecomunicaciones, controla sus gastos en llamadas con la tarjeta Telecom Global.